El Colegio Gignasio Bolívar II ofrece a las fundaciones y familias validación del bachillerato académico por niveles semipresencial y virtual con resolución de la Secretaría de Educación de Bogotá, número 3798 de diciembre de 2003 y 19-018 del 15 de agosto de 2018. Informes y matrículas al 313-758-0611 y 304-259-7200.